¡Suscríbete al canal! Ahora, abrimos la tapa, añadimos un buen chorro de aceite de oliva hasta cubrir el fondo de la cubeta. Seleccionamos el menú freír. Una vez esté el aceite caliente, le añadimos los ajos picados y la cebolla también picada y lo dejamos que se sofría moviéndolo de vez en cuando. Una vez que esté así ya dorada, le añadimos los tacos de jamón serrano para que se cocinen un poco. Lo damos unas vueltas y añadimos las cubillas verdes para que vayan cogiendo sabor. Después de haber pelado las patatas, las cortaremos en trozos más bien pequeños y las añadimos a esta mezcla. Damos unas vueltas y lo dejamos en este mismo menú para que se integren bien los sabores. Cancelamos el menú, le ponemos sal al gusto, con cuidado porque el jamón serrano ya es bastante salado. Y removemos. Cerramos la tapa, situamos la válvula en posición cerrado y seleccionamos el menú verduras. Cancelamos el menú una vez que haya terminado, desenchufamos y despresurizamos con cuidado. Abrimos la tapa y aquí tenemos las judías verdes con patatas y jamón serrano listas para servir. Espero que os haya gustado esta receta. Si es así, dadle al like y podéis compartir este vídeo y por supuesto suscribiros al canal. ¡Hasta la próxima!